Muchas gracias a esas 53 agrupaciones que han presentado letras, a las 24 que han cantado en este escenario y como no, a aquellos que van a recibir el aplauso, el cariño y el reconocimiento de la ONCE, la Casa de Todos. ¡Entre, entre! ¡Que tengo ganas de escuchar! ¡Muy bien! ¡Pues con todos nosotros! ¡La comparsa empeor de Cino Sobal! ¡Vámonos! Como siempre lo hacía, café con tostada, y a comerse el día. Caminito al trabajo, la faena repasa, que si no planifica la cosa se atrasa y se le va la mañana. Y buenos días, mi niño guapo, y a ver quién me va a dar un abrazo. Con esa entidad, que es más solita, que quiero veros, yo de esa carita. Que para Juan su oficio es su vocación, y su ilusión son esos niños ejemplares. Esos que cuidan con corales y emoción, lo que llaman especiales, y esos que son especiales. Les dicen y hacen felices, que esa es su manera de crecer. Vive, alimenta el alma, y descubre su mirada, y eso que otros nunca ven. Reventidos de paciencia, les educan la verdad, para ser independientes, les empujas a ser valientes en este mundo sin piedad. No les puede fallar nunca la fuerza, y es que Juan es un héroe para ellos. Y ya la hora, tu padre te espera, y antes de él te dan un beso. Y mañana de nuevo temprano, café con potada, y a comer sevilla. ¡Qué manera más digna y bonita, tienes más que ganarse la vida! La compás infantil, caminando por la vía, de Alba Gómez. ¡Vamos! No puedo imaginar, que la ven por la calle y no se entererán, o que le haga daño, si no juega mi vida. Ellos son la realidad, para ti siempre serán, tu felicidad de verdad. Pues nada, con todos nosotros, la buena calle, 80 minutos, de Juan y Batrana. ¡Vámonos, vámonos! El mundo vive en un tormento, con la carne de los amados, y abandona refugiados. Cinco niños de alimento, aunque hayan de menos amados, un lecómano saciado, solo digamos su huevo. Le suena la diferente, la gracia, al que se gasta el dinero, el que el médico le abre el amor. Cuando lo importante es allá afuera, donde siempre la frontera, alguien un pie del dolor, para ellos son alambradas y sanchadillas, que hay que hablar de bolsillas, tapando nuestra vergüenza, que lo único que interesa, es morir de un atracón. Un barretón, un capucho, una queja, un camión, otro barrio, la querida, y se acabó, donde a Carmen ya se vació, porque un tanto pierda y caidón, veo sin tocar su sonrisa. La última será, con esa carita la será, en silencio sin protetar, y en la esquina cada juez, esperándome si viene, yo me muero, yo me muero. sabiendo que no volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.